Yo estaba comiendo con mis amistades, con los perritos, todo bien, y miren... ¡Sexto día! Pueden creer que ya hemos estado junticos por seis días Así que ahora sí, corriendo, corriendo a la gavetita básica Porque yo tengo mucha ilusión por ver Uy, qué raro se ve esto Esto es como un caramelo vencido que me dejó Santa aquí Uy, qué duro estaba Santa, esto se come Bueno, ustedes vayan a ver el video Hola YouTube, bienvenidos al mundo De Camila, muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre a suscribirte Mis amores, en el video de hoy Me encuentro en Miami Y en Miami, ustedes saben que a mí me da por comprar y comprar Bueno, no solamente por comprar También doy mis vuelticas Conozco lugares nuevos Así que hoy me los voy a estar llevando conmigo De compras Porque ustedes saben que estamos en los vlogs Más en videos diarios todos los días aquí en el canal Así que quiero que vean todo, 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 todo Lo que está pasando en el mes de diciembre conmigo Así que nada, busquen refresquito Las palomitas y el juguito Que nos vamos a divertir Cantidad, cantidad, cantidad Hemos llegado a ver Estoy esperando a que ya me pongan el fitting room Con todas las ropitas que me voy a estar probando Y bueno, vamos a ver qué escojo Mis amores, ya estamos en una parte importante Que es la parte de probarse la ropiña aquí Normalmente yo les guardo todo esto Para lo que son vlogs Pero bueno, ya que están aquí conmigo Saben que nos vamos a probar las cositas aquí junticos A ver qué tal Y ahora estoy en Chanel El dígame algo de este look parece un tambor blanco Mami, no te rías Y la falda se para sola O sea, yo la pongo aquí en el piso y se para sola La blusa sí me gusta Dice mi mamá, ¿qué parece? Una mesita de noche Ay, pero está linda Me parezco plumero de la vela bestia Mami Ay, esto está demasiado gracioso Demasiado gracioso Mira, también tengo estas ropitas por ahí Que me voy a probar Así que vamos a ver Pero esto es plumas y plumas Ustedes no se imaginan esto Que a mí la verdad hay una cantidad de plumas Para que una gallina blanca La falda tiene vida propia Y se para solita Es una mesita Ay, qué graciosa está esta falda Llega de plumitas y yo no sé qué más Miren ahora la combinación que me he puesto Qué linda está La amé, la amé Miren qué bonita la blusa Por atrás Creo que necesito como que Meterle un poco de cojín aquí atrás No, pero Pero no sé Me gusta muchísimo Y también me la voy a probar Con una chaqueta Mirenla ahora con la chaqueta Tarararán La chaqueta está hermosa Hermosa, hermosa De verdad que El detalle de cada botón y todo Me encantó Y miren Mira, mira Ha estado en todos los outfits Mami, ve cómo te queda el jean Todas las nalgas que yo necesito Las tiene mi mamá Qué linda, mami Qué lindo Esos son unos jean Chanel también Están súper cómodos Mami, a ver Es una cuclilla ¿Sí? Qué bella Tararán Así vamos Miren este próximo vestido No sé Siento que este vestido Parezca un cake de quinceañera Está demasiado grande aquí Sobre todo Parece que voy a coger vuelo ¿Qué tú crees, mami? Mami, te escondía No me gusta ¿No te gusta nada? No No, de verdad que está muy raro Pero bueno Es Chanel Así que Ustedes me dicen ahí abajo En los comentarios Igual si les gusta No les gusta Pero yo creo que Nananina Jabón candado Mis amores Y ahora me estoy comprando Bueno, comprando no Me estoy probando un vestido Para mi hermana Pero en vez de este vestido Yo parezco un sacoyute Se queda muy cuadrado aquí Igual ella es la que va a escoger ¿No? Pero como ella y yo Las dos somos así como Más o menos de la misma talla Ella siempre me dice Próbatelo tú A ver cómo te queda Pero sinceramente Yo parezco que estoy Hasta embarazada ¿Verdad mamá? No te gusta Esto no me gusta Para nada El diseño está precioso Pero quizás con un cinto Esto es lo que le falta Es un cinto, mami ¿Qué ustedes creen? O esto no tiene esa pasión Mis amores Y este que me estoy probando También es para mi hermana Este está más bonito Yo les cuento que A ella le pudiera Queda muy bien este vestido Es así bien seriecito Aunque bueno Sí, vamos para Punta Cana Y vamos a estar aquí en Miami Y creo que se va a azar Bueno y ahora Me estoy probando también Este vestido para mi hermana A ver con cuál se decide De verdad que el vestido Yo siento que queda muy bien Pero es un vestidito negro Bien sencillito No le veo así Nada del otro mundo Bueno quizás Porque yo soy más ¡Aaaah! Pero bueno El vestido está muy bonito Bien sencillito Se ve así Lo Chanel Mis amores Y después de tanta compra Para acá Y tanta compra para allá Ya nos ha dado hambre Así que nos vamos A comer alguito Pero me dice Pushi Que vamos a tener Que hacer una colita Una línea En mi país En cómo se dice cola Que es así como Hay que formarse A ver si nos van a dejar Entrar al restaurante Pero nada Queremos comer algo japonés Vamos a un restaurante Acá En este mall Que se llama Gold Harbor Y el restaurante Se llama Makoto Así que nada Vamos a ver Si nos llegan a sentar Y ya les contaré Qué tal está la comida Mis amores Y miren Quienes vinieron a visitarnos Ustedes se acuerdan De Wafi ¿Verdad? Pues miren Miren Esta es una mini Wafi Es Lolita La hermanita De Wafi Miren Qué bello Ya nosotros terminamos Nuestras compras Y miren Miren Partners in Crime Marí Ahí está Wafi Mi amor Ahí está Wafi Mi amor Mirenla a las tres Felices y contentas Ay Dios mío Esta cama está muy bella Marí Suave Que Lolita Es pequeña Marí es una pequeña Motica de pelo Y miren Acá la Lolita Es una calvita Es una calvita Con una panza Demasiado rica Que si no están siguiendo A Wafi Y a Lola Ahora mismo Les voy a dejar El Instagram Por aquí Ay Me desespero Tía Amor Está muy divertida Amor Entonces miren El coche Esto es un Ferrari De coche para perros Que tienen la Wafi Y Lola Entonces metemos a Marí También ¿Qué les parece? Ay mi amor Te quiero mucho prima Pero yo creo Que te voy a empujar Ahorita Qué bellas están Cómo están las niñas lindas Ay Ay qué finas Y bueno Ahora estamos dando Una vuelta Por la conocida calle Aquí de Miami Que se llama Ocean Drive Aquí hay muchos Muchos restaurantes Y miren cómo van Estas niñas Y bueno Nosotros nos acabamos De sentar otra vez A comer con nuestras amistades Que ya comieron Bueno Que nosotros ya comimos Y ellos no han comido Y bueno Nosotros nos vamos a pegar aquí Y seguramente pedimos Un tequila O algo así Porque estamos En un lugar mexicano Miren ¡Totos! Mis amores Y hasta ahora Estamos llegando A nuestra habitación Y miren la alergia Que tengo Yo siempre les he dicho A ustedes Que yo soy súper súper alérgica O sea A otro nivel Mi alergia Y nada Estaba muy bien Yo estaba comiendo Con mis amistades Con los perritos Todo bien Y miren Bueno como ven También estoy un poco tupida Los ojos rojos O sea Estoy con la alergia En su máxima expresión Pero nada Es parte de mi vida Yo cuando era chiquita Sufrí de asma Por mucho tiempo Y los médicos Siempre dijeron Que el asma Se me iba a ir Pero que la alergia No se me iba a quitar nunca Que era algo Con lo que yo Si iba a vivir Entonces nada Ahora me voy a tomar Quizás un peladril O un clavitín Porque esta sobre todo Me pica mucho 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 Sobre todo Esta del cuello también Y aparte los ojos Me lloran Entonces no es muy cómodo ¿No? Para poder acostarme ahora A dormir Y nada He pasado un día Bello y hermoso Estuve con mi familia Nos fuimos de compra He comido muchísimo 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 O sea Voy a llegar a la navidad Lista Para que me coman a mí Como un cerdito Y nada Ahora Me tocó estar enfermita En la noche Pero nada Con los mejores sonrisas Y los mejores deseos siempre Porque ¿Qué le vamos a hacer? Esto no se puede cambiar Mis amores Los quiero Los amo Los adoro muchísimo Muchísimas gracias Por llegar al final De mi vida Muchísimas Muchísimas gracias Por su apoyo Les mando Un beso Un beso Un beso Un beso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Un beso 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 Gracias.